Cuando los demás te defrauden, cuando los demás te abandonen, cuando los demás no crean en vos, mirá hacia arriba, Dios te será siempre fiel. El cerebro es un órgano que necesita nutrientes para su correcto funcionamiento. Si elegís bien los alimentos, vas a poder tener más lucidez mental. Por eso te voy a mencionar algunas vitaminas que son necesarias para tu cerebro. Vitamina E, antioxidante que protege las células cerebrales, evitando la degeneración temprana de este órgano y previniendo daños futuros. Un estudio publicado en JAMA ha determinado que incluyendo esta vitamina se puede retardar o prevenir la aparición de Alzheimer debido a que frena el ataque de los radicales libres. Vitaminas del complejo B influyen en la producción de sustancias cerebrales como la serotonina, dopamina o epinefrina que van a beneficiar por las diferentes vitaminas del complejo B. Vitamina B6, regula y mejora múltiples funciones corporales. Sobre todo es la responsable de metabolizar las proteínas que vienen a través de los alimentos. Regula y sintetiza diversos neurotransmisores. Controla la homocisteína que es un aminoácido sanguíneo. Otra vitamina B12, esencial en la formación de glóbulos rojos, las funciones cerebrales y sintetiza el ADN. El ADN transmite información genética de generación en generación. Folatos o vitamina B9 interviene en el bienestar de nuestra mente, ya que antes de nacer favorece el desarrollo y la formación neural. Si hubiera carencia de esta vitamina, podemos experimentar trastornos neurológicos. Puede aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular. Problemas psicomotrices desde la niñez, que es la espina bífida. Beta, caroteno o provitamina A. Es esencial para el correcto funcionamiento del cerebro, ya que facilita la memoria y protege las células cerebrales a largo plazo. La vitamina C, una de las mejores vitaminas para el cerebro. Esto se debe a que también es un antioxidante que protege al cerebro de los radicales libres, evitando el envejecimiento prematuro. No se fabrica naturalmente, por eso hay que incluirla. En el caso de la mente, este nutriente ayuda a sintetizar neurotransmisor que regula y controla nuestro estado de ánimo. ¿Qué alimentos se recomiendan para tener un cerebro poderoso? El brócoli es un alimento que contiene muchas vitaminas A, E, C y algunas del grupo B, B3, B6 y ácido fólico. Por todo esto, se convierte en una alternativa más que saludable para hacer que nuestro cerebro funcione al máximo nivel. Y además actúa como un antioxidante, reduciendo el impacto de los radicales libres. Banana. Estaco fundamentalmente la B6, C y el ácido fólico que mejoran la mente. Además, presenta gran cantidad de minerales que harán mejorar otras funciones corporales y que se logre estar en condiciones de salud apropiadas. Nueces son buenas para el cerebro, pero ¿por qué? Esta fruta seca es un alimento más antioxidante que existe, ya que protege nuestro organismo de forma completa, aportando sustancias necesarias para que se pueda luchar contra agentes nocivos como los radicales libres. Son ricas en vitamina E, B1, B2, B3, B6 y ácido fólico. Este conjunto de nutrientes poderosos te van a ayudar a ser más inteligente. Tu cuerpo es el único lugar donde podés vivir. ¡Cuidá de él! ¡Muchas gracias! ¡Chau! 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 ¡Chau!